Queremos comentarles ahora que desde la 67ª Asamblea General de la ONU, el Canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, expresó su apoyo a la revolución bolivariana al tiempo que afirmó que una posible intervención de Estados Unidos en la voluntad popular traería consecuencias inimaginables. Las inminentes elecciones en la hermana República Bolivariana de Venezuela serán decisivas para el destino común de la región. Al pueblo venezolano y a su líder, el presidente Chávez, expresamos toda nuestra solidaridad ante los intentos de desestabilización que se avizoran. Los poderes que gobiernan en los Estados Unidos cometerían un gravísimo error de consecuencias impredecibles se alentaran a revertir por la fuerza las conquistas sociales de nuestros pueblos.